A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, damas y caballeros, sean, seáis, bienvenidos. Estamos, como podéis ver, surcando, navegando por uno de los ejes vertebradores de Bilbao. Estamos por el nervio, por la ría de Bilbao, testigo de un montón de cosas. Y estamos encima del barco de Bilbao, Gavarrac, de Bilboats. Un barco que hace, todos los días y durante todo el año, hace un recorrido regular. Y también hace, como no, recorridos, digamos, charter. Estamos aquí porque vamos a estar con nuestra invitada Bilbaína de Pro, con María Eugenia Salaberri. La escritoria María Eugenia Salaberri, que acaba de publicar un libro. Y sabéis que además tiene un montón de libros ya publicados. Tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la literatura. Y no solamente de la literatura, sino dentro del mundo del cine y de las canciones y de la música. Estaremos con ella. Estaremos con John Fano, con Iñaki García Uribe, con Fernando Lázaro, con Iñaki Basave, con quien acabaremos cantando a bordo. Saca un poco todo este esplendor. La ría de Bilbao. Y Bilbao, si tú estás con nosotros, nosotros estaremos contigo. La careta y con Fernando hacemos el test a nuestra invitada. ¡Gracias! 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 Pues surcando a bordo de Bilbao, gracias a Ricardo, que es el patrón que nos lleva. Y a Steve Aliz, que está por ahí. Están viendo también rápidamente a Javi Rebollo. Y esta es nuestra invitada. Permíteme que te dé dos besos. Te los he dado antes, pero ante la cámara no nos han visto. Y con Fernando Lázaro vamos a hacer el test de la visita, que consta de 20 preguntas que Fernando se las sabe de memoria. Yo a tus respuestas iré dando alguna puntualización, si te parece. Me parece estupendo. ¿Nombre completo? María Eugenia Salaberry. ¿Dónde naciste? En Bilbao. ¿En qué zona de Bilbao? ¿En qué zona? ¿De barrios nobles o...? En la nación de Rejaldi, muy cerquita de aquí. ¿Edad sí se puede decir? Hombre, no se va a poder. 31. Bueno, yo creo que vamos a ver. Es para felicitarte. La fecha de nacimiento. ¿Qué día naciste? Ah, bueno, ese es otro rollo. No, la verdad es que nací en 57. Bueno, no, hombre. Algún más ya tengo. A ver, pero ¿qué día? ¿En agosto, en septiembre? Eh, el 25 de junio. Yo estoy cáncer. 25 de junio. ¿Estudios pulsados? Uy, pues mira, muchos. Hecho periodismo, empecé Bellas Artes, empecé turismo y... Bueno, ya está, bueno. Lo normal. Bueno, lo normal. Venga. Lo normal. ¿Qué hobby tienes? Eh, hobby, caramba, hobby. Pues me gusta mucho pintar. Salir a comer con amigos, me parece un súper hobby. Bueno... Vamos a ir un poco más para antes, si te parece, para dejar pasar a la gente que está... Claro, estamos en un viaje regular, porque como sabéis, os he comentado, Bill Watts hace viajes regulares. O sea, durante todo el año existe esa posibilidad. Oye, ¿habías montado alguna vez en el Bill Watts? No, y me está encantando. Me parece una maravilla, de verdad. Es esa cosa que tienes pendientes. Que está muy bien, tal, pero como la tengo tan cerquita, debo que... Claro, claro, claro. Ah, pero bueno, cualquier día. Bueno, pues hoy es el día, fenomenal. ¿Cuál libro? Llegó con la tormenta. ¡Hombre, qué casualidad! Qué cosas, ¿no? El último libro que ha escrito... Bueno, no sé si es el que ha escrito, el que acaba de presentar y es un poco la excusa por la que tenemos tenido el programa es... Llegó con la tormenta. Bueno, de él hablaremos. Muy bien. ¿Una bebida? Una bebida, el vino. ¿Una ciudad? Arcachón. ¿Por qué arcachón? Mira, pues de pronto es el escenario donde se desarrolla una novedad. ¡Habrás traído un ejemplar! ¡Bien, bien, 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 bien! Está arriba, tenía que bajarla. Bueno, luego lo cogemos. ¿Una comida? Ah, paella. Un momento de tu vida. Un momento de mi vida. Este. Este. ¿Una película favorita? Qué difícil, una a una. Los pájaros. ¿De Hiscop? Sí. ¿Y destino? ¿Un destino para viajar? Roma. Yo era eterna. Un recuerdo. Un recuerdo. Pues cualquier momento bueno. Dime decir, se me olvidó. Todo, todo. Cualquier momento bonito con mi marido, los llevo muchos. ¿Una canción y por qué esa canción? Ah, es la historia del amor. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Te me hizo comprender todo el viento del mal. Todo el mal. Fíjate que... Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Bueno, bueno, si ya me lanzo... Ojo, además, creo que lo hemos dicho. Nuestra invitada de hoy, María Eugenia Salberri, además de ser guionista, escritora, periodista, productora de cine, también has compuesto canciones. Para Mónica Naranjo, sí. Ah, para Mónica Naranjo. Sí, sí, sí. Eso no lo sabía, ¿tú lo sabías? Sí, sí. Sí. Eso no lo sabía, claro. Claro, claro. Que luego oí yo con eso. Vale, vale, venga, venga. Vale, vale, venga, venga, venga. Un color. ¿Estás al rojo? El rojo, ya sabes, es un color que dilata el iris y da la sensación a la gente, al ser humano, de estrés, de angustia, de ansiedad. Por eso los restaurantes de comida rápida suelen ser de colores... No lo sabía. Sí, sí. Los colores como... Bueno, eso John Fano entiende más que nosotros. Es que cómo influyen los colores en el ser humano y el rojo en concreto lo que hace es dilata la pupila y al dilatar la pupila manda un impulso eléctrico al cerebro para generar en el ser humano estrés, angustia, rapidez. Y de ahí que los restaurantes de comida rápida suelen utilizar ese tipo de colores. Para que tú vayas cuanto antes. Come y marchate. Come y fuera. Un nombre. Un nombre. Javier. Hombre, hombre, hombre. Porque es el de la persona que más me gusta. Y no soy yo, ¿eh? Yo es que es con V y el otro es con V. Un programa de televisión. Un programa de televisión, caramba. Pues un informativo. Lo que más me gusta de la televisión es... Yo cada vez veo menos los informativos. ¿Y yo? Ya, pero si hay que informarse... No te va a decir nada. Un recuerdo. Un recuerdo. Si se lo había dicho ya, ¿no? Bueno. La playa de Laida. ¿Por qué? Porque pasé mucho tiempo en la infancia. Y tengo muy buenos recuerdos de aquellos veranos. Y de un abuelo mía. Yo, bueno, sí. ¿Sí? Sí. Ahora quiero que me digas... Calla, calla. Un chiste corto. Que no, que te voy a corregir. No era un recuerdo. Era un deseo. Un deseo. Un deseo. Un deseo. No me parezca a mí. ¿Un deseo? Sí. Pues estar con vosotros. Muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Un chiste corto. Madre mía. Es que soy horrorosa. No puedo decir... Déjame si luego me acuerdo. Ahora no me viene... Según lo pasamos. ¿Qué frase célebre? Favorita. Puede ser el principio de una gran amistad. Muy peliculera también. ¿Cuántas páginas tiene tu último libro? 412. ¿Son muchas o pocas esas? Pues son más de las que yo pensaba. Cuando lo tenía en Word, parecía que iba a ser más corto y de repente al verlo ya editado... Yo ahora cuando escribo, hay cosas que escribo no para publicar, sino... Yo ya utilizo el formato Word, permite un formato en el que según tú quieras que va a ser el libro, y te haces idea de cómo puedes capitular las diferentes historias. Yo también, pero así todo luego me río, me vuelvo, siempre me organizo follones. Estamos con María Eugenia Salaberri y de segundo... García. 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 El apellido que hay en toda España. Navegando por la ría al bordo de Bilboats con el test que Fernando Lázaro, el test de la visita que ha hecho a María Eugenia. Bueno, ¿te gusta la música, la lírica? Sí, muy bien. Bueno, pues te voy a invitar a ti, y a ti Fernando, y a todas las personas que nos ven, a disfrutar de un reportaje que hicimos sobre un concierto maravilloso, espléndido, sobre artistas españoles que tuvieron que salir fuera de España por la guerra civil a exilio. Y claro, con ello se fueron sus canciones y se fue su arte y su... Y Elisa Rapado y Andrea Viñuela vinieron a la rega y la recuperaron. Aquí, Elisa Rapado al piano y Adriana Viñuela como tiple. Con la sencillez de un piano y una voz encantada y cariñosa, descubriremos en dos partes un repertorio que escuchan de fondo y que pertenece a talentos perdidos de la República, siendo este un homenaje a los artistas que con el estallido de la guerra civil española en 1936 tuvieron que abandonar España, llevándose con todo su talento y sus canciones. Este dúo que vemos ha recuperado y compartido canciones de diversos artistas como Maretresa Prieto, Prieto Fernández de la Llana, por cierto, que desde Oviedo tuvo que huir hasta México. Así, la elegancia de Elisa Rapado gozaremos de la exquisitez y se utiliza de sus manos en el piano. Con primor y firmeza iremos escuchando las canciones que Adriana Viñuela va destapando poco a poco. Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio José, y así un repertorio de canciones animadas y entusiastas que tintinean en nuestros oídos. La pulcritud y primor con el que elaboran cada tema hace que penetren por nuestros oídos esos registros armoniosos y melódicos, generando un regocijo y gusto que solo la música puede crear. Un concierto breve, pero conveniente y proporcionado, con sus vices y sus aplausos a tiempo. Un concierto que genera bienestar, alegría y placer. Una gozada, vamos. Hola, soy Elisa Borrego y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Héctor, mando un saludo a los amigos de la visita. Y quiero felicitar a la visita por todos estos años. Sí, sí, estás viendo la visita. Y quiero felicitar a la visita por todos los años cumplidos. Sí, sí, estás viendo la visita. Hola, soy Resurrección y os mando un saludo muy grande a los amigos de la visita. Claro, estás viendo la visita. Y quiero felicitar a la visita por todos los millones de años cumplidos. Pues seguimos navegando y surcando e incumpliendo todas las normas, porque mientras el resto del personal va sentado, hemos tenido el permiso especial de poder ir de pie para la realización del programa con María Eugenia Salaberry García, que acaba de publicar un libro que se titula... No tengo ni idea. Pues pregúntale, la primera pregunta... Se supone que se lo tenía, se preguntará ella. No, pregúntale tú. Yo no he publicado el libro. Don Iñaki García Uribe. Yo me llamo Juan de Horasco y cuando como no conozco. María Eugenia, hola. Pero si tú y yo nos conocemos. ¿Verdad que sí? Está de broma, el libro se titula... Llegó con la tormenta. Bueno, y es uno de cuántos. ¿De cuántos libros? Pues es la primera novela. He tenido anteriormente obras de teatro y relatos y poesía, pero es la novela la primera. En el año 1978 publicaste un libro con la gran enciclopedia vasca. Sí. Con mi gran amigo José Mari Martín de Gran. Con José Mari, sí, sí, sí. Veinte años después publiqué yo otro con él. ¿Qué me dices? Y está ya a la vista, sí, un libro de fotografía. Era grande José Mari. Y este libro que publicaste en el 78, que ya ha llovido, ¿qué contaba? Pues se titulaba Retrato de un pájaro. Y contaba lo que era mi juventud entonces y cómo era la vida que yo vivía y el Bilbao que teníamos en aquel momento. ¿Venías por Noruega? Muy poco. Muy poco. O la Vega siempre ha estado distante de todo Bilbao. Lo he conocido tarde. Y me parece maravilloso. Gracias, Javi. Sí, bueno, Antaño era mucho más oscuro de lo que ahora la luz que le da. La industria se fue marchando, como sabes. Pues, ¿Mario Eugenia es más escritora o cineasta? Soy las dos cosas. O sea, soy las dos por dentro y por fuera. Quiere decir que vivo la vida de una forma muy cinematográfica. Todas me parecen películas. Y luego escribo también, claro, y soy guionista y productora de cine. Por eso te decía, porque yo creo que tu producción es mayor en guiones de cine que en literatura pura y dura, ¿no? Sí, sí, me costó cambiar el registro porque cuando tú escribes narrativa los personajes desean, anhelan, sueñan, piensan y simplemente lo escribes y ya está y el lector lo entiende directamente. Cuando tienes que hacer un guion, todo se tiene que reflejar en imágenes. Entonces es un cambio súper brusco y me costó hacerlo. Y por eso ahora también he disfrutado muchísimo con la novela, porque hacía tiempo que no escribía narrativa. Y aquí puedes hacer lo que te dé la gana. No hace falta que tengas una cámara encima. Van, vienen, sueñan, piensan, se odian, se adoran. Oye, ¿y por qué ahora este libro? ¿Qué necesidad tenías? Pues caray, tenía muchas ganas de hacer una novela y de hacer una novela en un lugar que me gusta muchísimo que es Alcachón. Y bueno, pues surgió así. Habíamos viajado con unos amigos muy queridos, que vamos mucho por Francia y eso. Y de repente vi una escena justo en un muelle de Alcachón que me pareció de la más extraña. Exactamente que estoy viendo. Y eso fue lo que dio origen a la novela. María Eugenia, ¿hay algún paralelo entre escribir una novela, un libro, a un guión de cine? Quiero decir, yo por ejemplo escribo mucho, tengo seis libros publicados, pero nunca me hubiera imaginado cómo poner en práctica un guión de cine. En teoría son dos relatos parecidos. Bueno, pues sí, pero tienes que relatar con la cámara. Mira, decía Hitchcock, haces el guión y luego le pones los diálogos. Claro, para mí eso me costó, ya os digo, me resultó difícil asimilarlo, porque yo lo que mejor hago, creo, son los diálogos. Y de hecho, por eso me puedo defender bien en teatro también, ¿no? Pero claro, si todo tienes que contarlo con imágenes, te obligan a un cambio de registro que es complicado. ¿Por qué, perdón, Javi? No, quiero decir, lo que pasa es que no me quiero meter aquí porque con el sol le hago sombra a María Eugenia y no quiero hacerle sombra a María Eugenia. Y entonces me tengo que rimar aquí, parece que cuando me rimo... Ah, de mentira, a mí me va a parecer bien. Ya se me dio la pregunta que iba a hacerle. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Ese libro me gusta mucho a mí. Cuéntanos algo de ese libro. Bueno, el título viene de uno de los relatos y es una historia que, el relato este en concreto, es una historia de dos amantes clandestinos que han planeado un viaje a, no sé, me parece que era a Segovia, ¿no? Pero por el camino, él no le ha dicho a su mujer, que va con otra señora ni nada de eso, y le dice, oye, espera, sí, pero si pasas, no sé qué, le llevas un paquetito a una tía mía. Entonces, tiene que parar, se encuentran que la tía vive en una especie de residencia y tal, y sencillamente, es que no quiero destripar todo, pero es que la tía se está muriendo. Y se monta un pollo mayúsculo. No cuentes más. ¿Qué compren el libro? Yo pensaba que una pregunta me dices, ¿de qué va este último libro? ¿No el de ¿De qué te ríes? Bueno, pues este va. Porque la he citado ya en Arcachón, sé que el otro día Iñaki Azquerra en el Correo hablaba del Noir Vasco, siempre en los libros aparece la Archaña, Euskadi. Eso concretamente, como está en Esaquitania, ¿no? Es un tío que es de aquí, es un hombre de aquí, cerca de los 50, con el aspecto así un poco parecido a Bobby Kennedy, el fiscal hermano de John Kennedy. Es un tío bueno, bien aceptado socialmente, trabaja allí, tiene una novia con la que vive y tal, que es una Miss, pero tiene un pasado. Ha vivido aquí y tiene un pasado bastante turbio. Y las cosas, el pasado siempre nos revisita, ¿no? Como tu visita, Javi. Oye, eres la presidenta de los Escritores Vascos, desde el 2012. Sí. ¿No te pueden echar o qué? No quieren. Son 14 años. Sí, sí. Bueno, 12 años. ¿Cuántos sois asociados? Pues mira, esto nació con un grupito de amigos que aspirábamos a ser unos 25, una cosa así. En este momento somos 150 y hacemos cosas muy interesantes dentro del, porque el presupuesto que tenemos es pequeño, pero se hace todos los años una cosa que se llama jornada de autor, a la que invitamos a ponentes de lo que en ese momento se esté planteando. El pasado septiembre fue la inteligencia artificial y lo que intentamos es que el sector editorial y el autor estén conectados y que el autor sepa, cuando está escribiendo, qué posibilidades tiene de publicar. ¿Qué hay que hacer para apuntarse en el club de los escritores? Pues mira, entras en la Asociación de Escritores de Euskadi, escribes, quiero, tienes que haber, en tu caso, desde luego. Sí, lo tengo, o sea, el aval lo tengo. No, 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 tú tienes obra y te entrarías por la puerta grande. Pero aunque seas un autor novel, sí tienes que tener algo público. Correcto. Una obra de la que me decía. Te agradeí de que eres un autor. Te agradeí de que eres un escritores. Oye, ¿habías viajado alguna vez? Están haciendo meseñas y además ahora que nos está dando el sol y que va a llegar el verano dentro de poco, vamos a escuchar unos consejos precisamente de belleza y luego vamos a irnos hasta arriba para ver una función que a mí me encantó. Siempre juntos. Agur. Hola, soy Nerea y desde ARENE permíteme que te dé unos consejos. Lo ideal es hacerse la limpieza de cutis para mantener los poros limpios, para evitar que se obstruyan, los productos penetren mejor y sobre todo de cara al verano para que la piel se mantenga sana y saludable. Hola, soy Nerea y mando un saludo a los amigos de la visita. Hace muchos años tuve la suerte de organizar un circuito de café-teatro donde los bares de Bilbao se convertían en escenarios cercanos y muy próximos al público. De esta manera se gestaba un ambiente cómplice y partícipe de lo que sucedía. Así, con mucho acierto, el Teatro Arriaga de Bilbao ofrece sesiones como esta que vemos en las imágenes, ¿no?, donde mi querido Diego Pérez, acompañado de Joshua Angulo, nos deleita con una función más trascendente y profunda de lo que pudiera parecer. En tono de comedia y con los textos de David Caña, Leire Orbe, que la dirige, ha sabido vincular de manera verosímil, sincera y natural la reflexión y la diversión. Porque esto es una comedia que nace del drama de la soledad no deseada. En escena vemos una sala donde Javi, Diego Pérez, celebra solo su 35 cumpleaños y al soplar las velas pide un deseo. Y así aparece el amigo invisible, el imaginario, Joshua Angulo, con quien establece una continua controversia que se convierte en porfía. De las idas y venidas de esta conversación que ocupan todos los rincones del escenario, va esta amable comedia que incomoda cuando nos hace cavilar. Siempre juntos es el título acertadísimo que, con diálogos entre nosotros y nuestra conciencia, van manteniendo esa especie de disputa de quiénes somos y quién nos gustaría ser. Esta es una buena función, afable, virtuosa y honesta, y lo es por la magnífica interpretación de sus actores, y es sensible y servicial por el planteamiento en sus textos, y es honrada e indulgente por como quien la dirige coloca las piezas en el tablero, convirtiendo siempre juntos en un juego donde todos aprendemos mientras nos divertimos. ¿Qué más se puede pedir? Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar, cuánta verdad, feliz... Hola, soy Ever Sánchez y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Javi, del restaurante La Pinta de Ampuero, y mando un saludo a los de La Visita. ¡Un saludo a los amigos de La Visita! ¡Desde todos los dos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí seguimos surcando y navegando, hace incursión ahora en este barco John Fano, que es una enciclopedia de andantes. Oye, ¿cómo conociste a María Eugenia Salaver? Pues mira, el 28 de marzo de 2015, Javier Rebollo, a quien tenemos aquí, Javier se te está abriendo la camisa, por cierto. Si quieres enseñar carne, hazlo. Javier Rebollo, que tienes director de cine, además de ser, bueno, estas son cosas solamente por una visita, además de ser, digo que hemos estudiado, hemos estudiado toda la familia. Correcto, bueno, pues el 28 de marzo de 2015 viene Javier para que le entrevistemos en la RU, y a la comida se suma a María Eugenia Salaverri. Y ese es el día en que yo conozco a María Eugenia, también a Javier. Y ese es el día en el que me cuentan ambos muchísimas cosas acerca de Mónica Naranjo. Como, por ejemplo, que ellos pensaron que tenía un papel interesante en la película Marujas asesinas, cuyo guión escribe María Eugenia y la dirección es de Javier. Contadme a quién se le ocurre cómo, qué es lo que pasa, cómo sucede todo. Bueno, nos gustaba muchísimo Mónica. Sí, 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 yo también. Sí, nos gustaba muchísimo Mónica en todo. O sea, nos gustaba, desde luego como cantante, es impresionante. Pero nos gusta también su forma de enfocar la vida, las cosas que defiende, cómo las defiende. Y nos pareció muy normal. Y bueno, le mandamos el... yo creo que tenía ganas de hacer algo y le gustó, le gustó el guión. Hacía un papel de una psicóloga que tenía una empedrada, una psicóloga que me apropiaba. Una psicóloga de prisión, de prisión. Y entonces decía, ah, pero es que no se puede hacer, tal vez. No, nos llama. Oye, ella se puede hacer. Entonces ella lo que hacía era unos gestos que había hecho una psicóloga que iba a su colegio, cuando eran niñas y tal, que constantemente les hablaba, les hacía cosas así. Y Mónica lo hacía de maravilla. Y a partir de ahí empezó una relación de amistad. Sí, sí. Y bueno, le llamó a María Eugenia para que escribiese canciones. Efectivamente. Bueno, nos hicimos muy amigos y estuvimos ahí en su casa. Tenía una casa estupenda y tal. Bueno, para que os... Bueno, conocemos a toda la familia. Tenía una piscinita y tenía una madre encantadora. Entonces yo, mientras estaban estas dos hablando, yo me metía en la piscina y la madre... Patricio. Oye, ya era el colmo que era, oye, me traía un cuba libre, justo a la orilla, yo cogía y digo, joder, no se puede estar mejor. Correcto, correcto. Oye, qué manera de tratarme tan maravillosa, joder. Y Mónica y yo, mientras estábamos en el estudio, era Mónica y yo en una casa, bueno, preciosa, preciosa del todo. Y abajo tiene un estudio enorme, tiene un gran gimnasio también. Nosotras estábamos en el estudio trabajando y tal. Y estoy como un pachán en una tumbona en medio de la piscina. Y con Patricia, la madre, yo digo, un cubita y tal. Bueno, venga, porque tipo Cela, ¿no? Si se empeña, ¿no? Sabéis que decía Camilo José Cela. En este disco, Chicas Malas, hay dos canciones que tienen letra de Mare Eugenia. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro canciones? ¿Y por qué yo me he despistado tanto? ¿Qué ha pasado? Porque hace mucho sonido. ¿De qué me sirve ya Lágrimas de escarcha y recuérdame las otras dos? ¡Ostras! Vamos a ver. Estamos sin gafas todos. ¡Terrible esto! No cambies nunca. Vale. Y luego te puedo explicar por qué Lágrimas de escarcha. ¿Y yo por qué me había quedado ahora con que solo eran dos? Perdóname. Cuéntame cómo surgen esas letras, cómo surgen esas canciones, de qué se parte, si parte de la música, si se parte de la letra, cómo se confeccionan. En el caso en el que hicimos este disco era cuando todavía estaba Tommy Motola. Sí, como presidente de Sony. Efectivamente, como presidente de Sony. Luego creo que cambiaron y tal y ahora no sé dónde ha ido Motola. Pero bueno, en este caso querían hacer una especie de, un poco tipo Cristina Aguilera. Y bueno, a mí lo que hacían era, me mandaban las músicas cantadas por Mónica, que ya, aunque no tenga letra, es que a veces dices, pero si no te hace falta, hija, con esa voz, por Dios. Entonces me mandaban las músicas y lo que tenía que hacer era, pues como si fuera un poema, pero claro, no es un poema. Bueno, una canción no es un poema. Por supuesto que no. Pero tenía que hacer eso, pues que coincidieran los golpes de voz en donde a ella le iba mejor, a la vez que las cosas tuvieran una rima, intentar que las imágenes fueran bonitas y que se retuvieran. O sea, que el que las oye no las olvide en un instante. Bueno, era una cosa complicada y preciosa. Y me gustó muchísimo. Y el resultado, ¿se parecía a lo que tú tenías en mente cuando estabas escribiendo o nada que ver? No, no, era infinitamente mejor, por Dios, porque yo las canciones me las cantaba ya a mí misma, pipi, 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 con mi voz. Imagínate de eso a la voz de Mónica, que es una pasada. Y una canción que me dedicó. Sí. Sí, una canción que no. La letra que era muy bonita. Se llama No cambies nunca. Me he despistado hoy, pero bueno, no cambies nunca, cuéntanos por qué se la dedicaste a él y cómo surge. Pues surge porque, porque, es que, si está adelante parece que le voy a hacer la pelota. Pero es que no debe cambiar nunca, porque es maravilloso. Ajá, ¿por qué? Porque es maravilloso. Mira, es listo. Sí. Es bueno. Sí. Es alegre. Ajá. Bueno, pues creo que son las cosas que más me gustan del mundo. Perfecto. La gente inteligente, buena y alegre. Pero sé que cuando vas con él de vacaciones, perdona Javier, que te conviertes en la mujer más robada de Europa. Sí. Y eso creo que también es importante que nos lo cuentes. ¿Qué te pasa? Que no sé. Pero además yo es que creo que voy bien. O sea, que tengo controladito todo. No tengo controlado nunca nada. O sea, que desaparecen las cosas por todos lados. Yo también, a mí también se me, a mí también me pasa, bueno, una vez menos mal, porque tenía una cámara de fotos maravillosa. Sí. Lo que pasa es que hablamos mucho y no paramos. Vale. Venga, oye, y ahora nos vamos y tal. Joder, deje la cámara allí en una, bueno, eso me ha pasado más de una vez. Adiós. Y esto, menos mal que la señora me llamó y estábamos en el quito pino y tal. Oye, que te dejas la cámara y tal. Y digo, joder, la cámara, una Canon de esas, la mejor de las veces, de las mejores. Pues eso pasó y, o sea, que yo no sé. Bueno, otra vez, ¿dónde? En el Laga nos llamaron. En el Laga. ¿Te os habéis dejado? Sí, porque te conocían. Sí, muy majos del Laga. ¿Hay algún proyecto de cine en mente? Despídeles, que nos tenemos que ir a otra cosa. ¿Hay algún proyecto de cine en mente? Pues mira, es complicado, pero podía ser una película o una serie, el libro. Ah. Estaría muchísimo. Vale, vale, vale. ¿Sabes lo que pasa? Que es que como tiene mucho, al haber escrito muchos guiones, en los libros, es muy cinematográfica. Comprendido. Entonces, ese guión tiene una marcha. Vale, vale, vale. Ese libro tiene como guión una marcha. Vale, 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 vale. Y luego unos escenarios buenísimos. Ojalá, ojalá se convierta pronto en realidad. Que nos vamos a ver una cosita acerca de una obra de teatro que protagonizan Carmen Machi y Macarena García. Nuestros actos ocultos es el título de esta función que vemos. Con Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín. Con una adoración de algo más de una hora, nos intenta contar la historia de una madre y sus dos hijos, que con una enfermedad terminal, se verá envuelta en una complicada situación donde la hija pierde a su marido, el hijo ha tenido relaciones sexuales con esta, con su hermana, y un momento por medio, en un ir y venir, continuo hacia el pasado, hacen de esta obra, de esta función, un auténtico lío. Y dentro de esta atormentada función, los intérpretes salvan cada personaje como pueden, ya que, como digo, esta me parece una obra desordenada y revuelta, donde con tanta escena retrospectiva, que unas veces nos traslada seis meses atrás y otras veces dos años para plantarnos en el hoy, con la misma caracterización y escenario, convierten a esta en una difusa y borrosa función, ¿no? Llegando a molestar por lo amarga e inquietante que se presenta. Afortunadamente es corta y el final tiene, sí, sí, el final tiene su aquel. Pero el éxito y el aplauso final no se corresponde con los comentarios a la salida, donde unos cuantos desempolvían el lío con lamentos por la expectativa creada con el reparto de esta función. Nuestros actos ocultos intenta hablar de muchas cosas, pero se extravía como un travesti en el ginecólogo. ¡Ay, la pobre que inútil ha sido siempre! ¡Sal del coche! ¿Me puedo decir qué ha pasado? ¿Qué hacéis aquí? ¿No os habéis separado? ¡Que ya sé que Juan me lo repetía, que ya lo sé, por favor! ¡¿Y qué?! ¡Que se vaya! No, que se vaya. No, 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 espera, un momento. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está? No está. Yo no soy la madre que necesitas. ¿Para qué coño me has llamado? ¿Eh? ¡Vete a la mierda! ¡Elena! ¡Que no te he llamado a ti! ¡No! Yo hice lo que pude. Los amigos desde Ibiza, desde el Monkey, os mando un saludito. Soy DJ Sandy Love. A la visita. Hola, soy Pat Moos y junto con DJ Ferny en el Monkey de Ibiza, os mandamos un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy DJ Manuel Sánchez. Un saludo desde Ibiza para los amigos de la visita. Soy Malo in the Music y desde Monkey Ibiza mando un saludo a mis amigos de la visita. Bueno, pues por fin he venido aquí a hablar de mi libro. Umbral. Este es el último libro que acaba de publicar. Llegó con la tormenta. Un libro de todos los completitos. Bien me has dicho que tenía 400. ¿Cuánto cuesta? 20 euros. 20 euros. Te voy a hacer una faena. Entre la quiero, bueno, a ti no o a la editorial. ¿Te parece que sortemos algún libro entre la gente que nos ve? A mí me parece genial. Vale, pero tiene que estar dedicado. O sea, yo quiero para que tenga valor que tú solo firmes. Bien, bien, bien. Hablamos con el comercial. Digo esto porque voy a pedir que estén atentas a la gente, las personas que nos están viendo ahora, porque entre lo que hablemos ahora al final tendrás que hacer una pregunta. Y si responde nada, entre las preguntas que acierten, pues tendrán, llegó con la tormenta, de María Eugenia Salaver. Oye, bien decíamos, hemos hablado de muchas cosas, pero estoy seguro que hay algo de lo que no hemos hablado y te gustaría hablar. Pues hemos hablado de música, hemos hablado de amistades, no sé, de lo que tú quieras. Digo, este es tu último libro publicado, ¿pero es el último escrito? Bueno, sí, sí, estoy con otra cosa, pero todavía estoy, estoy en ello. O sea, estás, es decir, es hombre fea, estás ahora haciéndolo. Sí, sí, sí. Y por lo que yo no se puede contar de lo que estás. No, no se puede. ¿Por qué? Porque te ha mal la suerte. No, 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 es que es malísimo contar, porque es como si abres una botella gaseosa. O sea, se va la fuerza. Lo tengo comprobado, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué has tardado tanto tiempo en escribir una novela? Pues porque he estado haciendo otras cosas. Me gustaba mucho, mucho hacer relatos. Bueno, en realidad todas las cosas me han gustado y me ha gustado muchísimo hacer cine. Entonces, y documentales también. Sí, sí. Bueno, pero hemos hablado de esa parte de los documentales también. Sí, 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 sí. Era uno Miqueldi por los documentales. Bueno, eso te voy a decir. ¿Cuántos premios te han dado? Porque en el 2020 está en el Miqueldi de honor. Sí, sí. Nada, sí, he tenido mucha suerte. ¿Cuántos? A ver, dime alguno así para citarlo, que eso le da un poco de empaque a la invitada. Bueno, esta novela fue finalista del Nadal. Pues, no lo hemos dicho, fue finalista del Nadal. Luego, pues, la anterior obra que escribí era una obra de teatro que se llama Lejos de Cafarnaúl y recibí el premio Cucha, Ciudad de San Sebastián, que es un premio importantísimo de teatro. Es sensacional. ¿Se ha puesto en escena? Pero no creo que sea. Todavía no. Todavía la movida esta de que si con la pandemia ya vamos a retrasar, todavía no me la he podido ver en escena, que me encantaría. Oye, eh... Luego de relatos tengo varios premios y sí. Siempre me acuerdo que creo que fue el primero que exhibiste, es el de, no sé si fue en el 97, 98, el de... ¿Este aquí con Pérgola? ¿No? No, el de Pérgola, el de... Ah, sí, 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 un tango para tres hermanas. Un tango para tres hermanas. Sí, en Pérgola. Me gustó mucho ese libro. Ahí es donde conocí a... Bueno, donde conocí tu literatura y me... Qué bonito, que tenía también un dibujo de Chagall. Sí, sí, sí. Sobre azules. Ay, qué bonito. Estaba muy bonito editado. Un libro, sí, sí, muy chulo. Digo que, ¿qué esperas de este libro? Cuando una persona como tú, con la trayectoria que tiene, ¿qué le pide? ¿Dinero, supongo que no? ¿Fama? No, no, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Dinero. También estaría bien. Sí, sí, pero quiere decir que, ¿no te vas a hacer millonaria con este libro? Nunca se sabe. Ah, sí, bueno, bueno. Nunca se sabe. Soñar, a mí me encanta soñar por lo alto también. No, te quiero decir, mira, Fernando Aramburu es una persona a la que aprecio muchísimo y a la que, ¿vale? Con lo cual hace muchos años. O sea, Fernando no soñaba con hacerse millonario, fíjate. Con patria. Con, merecidamente, ha tenido ventas en todo el mundo. O sea, que nunca sabes lo que va a pasar con el libro. Si es bueno, claro. Si es bueno. Sí, sí, sí. Y el de Fernando es muy bueno. Dios mío, pues yo creo que también. Es buen libro, o sea... Sí, 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 literariamente está muy bien. Y luego, por lo que me comentan los lectores, tiene mucho ritmo y se lee cómodamente. O sea, te atrapa, vamos. ¿Cómo? Que es lo que tiene que hacer un libro. Que engancharte. Que tiene una vocación de thriller, llamémoslo así, ¿no? Oye, hay un boom ahora, por lo mejor, de repente el País Vasco está dando, y Bilbao en concreto, muchos autores que venden muchos, 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 Ibai, Miquel Santiago, ¿por qué se produce eso ahora? Pues, bueno. ¿Pues se le ofrece a las editoriales que apoyan? Bueno, no sé, por ejemplo, pues porque lo hacen muy bien. Sí, bueno, también, pero... Miquel es un tío súper, bueno, aparte de que es un amigo al que aprecio mucho, pero es un tío súper competente. Sí, sí, sí. Es como si dices, no sé, ¿por qué vende tanto Stephen King? Caramba, porque sabe muy bien lo que está haciendo. Sí, pero te digo esto porque además se lo he hecho consciente, muchas veces el apoyo de una editorial, Juan Vasco es también un excelente escritorio, y de repente ahora, cuando no tienes el apoyo de una gran editorial, parece que te cuesta más publicar, ¿no? Pues es que no sé, Juan, ahora, como yo creo que también, como lleva también el festival, también le llevará mucho tiempo. Hacer las cosas bien lleva mucho tiempo, y no puedes estar a todo, no sé en este momento en que está Juan, porque hace tiempo que no... Yo tampoco, hace tiempo que no se... Que no nos encontramos, nos conocemos desde la universidad, pero claro, hacer una cosa como es Juan, me imagino que le tiene que llevar tiempo, energía y de todo, claro. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Pues de forma discontinua, pues igual, unos dos años, pero de forma discontinua, alternando con otras cosas. Otras cosas, sí, sí. ¿A ti te gusta? A mí me encanta, sí. Y de tu entorno, bueno, a Javi le tenemos aquí, pero ¿de tu entorno qué te ha dicho tu entorno cuando ha leído el libro? Pues las críticas son muy buenas, es que es un poco, es un poco... No, pero no, no, la modestia inoportuna no es virtud. No, no, a mí me parece que el libro está muy bien, las críticas que estoy teniendo son muy buenas, y yo creo que va a funcionar de maravilla, sí. Dame tres razones por las que la gente que nos está viendo compre el libro, 20 euros. Mira, es muy entretenido, fue finalista en Nadal en una edición en la que se presentaron 997 novelas, luego algo tiene, cuando la bendicen, ¿no? Y otra razón. Sí, tres, tres, venga. Va a encontrarse con personajes interesantes y algunos muy divertidos también. ¿Tiene humor entonces el libro? Pero es un thriller, es un... Sí, pero hay unos personajes... Mira, yo no consigo en la vida sin humor, Javi. Si ya sabes, si tú y yo... ¿Quién es Dan, por ejemplo? ¿Quién es Dan? Bueno, pues mira, Dan es un hombre... Es de aquí, es vizcaino. Y lleva bastante tiempo viviendo en Francia, tiene una novia guapísima que ha sido Miss, Miss Bahía de Arcachón. Y es una persona muy bien integrada en la sociedad de Arcachón. Ese es el Dan que la gente conoce. ¿Quién es Dan en casa? Pues una persona muy diferente, como somos todos, ¿no? No somos igual en la calle que como somos en la intimidad, ¿no? Y es un personaje que a mí me cae muy bien. Vete pensando, ya tenés por ahí Iñaki Basave, con quien vamos a acabar cantando una canción. ¿Qué pregunta vamos a hacer para sortear...? Llegó con la tormenta de María Eugenia Salaberry. Y ahora nos vamos con un poema de Andrea Domínguez. Alargar el adiós. Yo tomo en fui de las que se quedan un rato más en la vida de alguien. No importa lo mucho que me rompiera, me quería quedar ahí. Perdoné, rogué, insistí. A veces te da miedo decir adiós porque piensas que no hay más cosas buenas para ti allí afuera. Y es mentira. Cuando dices adiós a la vida, muchas veces vuelve a brillar. Hola, soy Andrea Domínguez. Quería felicitar a la visita por todos los años cumplidos. Sí, sí, estás viendo la visita. Hola, yo soy Ina Buenaga y mando saludos a la gente de la visita. Te mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Ángela Aguilera y desde la clínica de mi señora y mía, le mandamos un saludo a todos los videntes de la visita. Y quiero visitar a la visita por todos estos años cumplidos, dando contenido de calidad para la gente de Bilbao. Saludos. Hola, soy Chemi Parra y os mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los amigos y amigas de la visita. Bueno, ya tenemos todo listo y preparado para que Iñaki Basave Bolívar. Iñaki, me da siempre mucho placer tenerte cerca porque me da mucha alegría. Le he tenido que mandar caerse, no sé cuántas veces. Por cierto, hemos cambiado de barco, estamos al lado del mercado de la ribera, el mercado de abastos cubierto más grande del mundo. Y eso solo podía ocurrir en Bilbao. Y estamos con la mujer más polifacética del mundo, que acaba de escribir este libro, que es María Eugenia Salaberri. ¿Qué tal lo estás pasando? Muy bien, ¿con vosotros? Estamos acabando el programa y me da la sensación siempre cuando tengo los invitados que se nos quedan muchas cosas por decir. Y mira que antes se había quedado algo por decir. Porque María Eugenia Salaberri son muchísimas más cosas de todas las que hemos hablado. Aquí. Iñaki, ¿qué tal? Bien, aquí, junto al Mercado de la Ribera. ¿Tienes ya preparada la canción que vamos a cantar? Bueno, pues estando aquí, sí, pero ya que esto... Voy a hacernos una entrada de esta que tenía una canción preparada. La Plaza de la Ribera. Junto a la Ría del Nervión se encuentra Bilbao la Vieja, la Iglesia de San Antón y la Plaza de la Ribera. En esta plaza, señores, pregonan las carniceras. Lo hace también el frutero, verdule, ro y pescateras. Es que estamos aquí Ahora vamos a cantar Ahí lo vamos a cambiar Qué fantástica, qué bonita Está maravilloso Qué ambientazo Esta ronda la pagamos nosotros, tranquilo Te había preguntado antes María Eugenia Las razones para por qué Podrían comprarse este libro Y yo creo que siempre Hay muchas razones a adentrarse Es curioso porque mucha gente se queja De lo caro que pueden ser las cosas 20 euros hemos dicho Y además en ebook ya me he enterado Por la mitad está casi el este Oye, agradecerte Suelo decir que en la vida se puede ganar más dinero Con eso se puede ganar más tiempo Y cuando alguien decide compartir el tiempo con nosotros Se me pasa siempre muy rápido todo Es verdad ¿Qué tal cantas tú? Me defiendo A ver, comparada con Depende quién, claro Oye, además de a Mónica Naranjo Has hecho canciones a más gente Sí, hice una para Mocerades Hace muchos años Pero no se ha llegado a grabar O sea, la tiene encantada La tiene Carlos Tupiaga La tiene Carlos Es un ser maravilloso Y siempre me dicen Oye, tenemos que hacer algo con aquello O algún día lo haremos Bueno Carlos es genial Las cosas cuando tienen que ser Sí, yo suelo ir ahí al estudio Con Cristina Y con Carlos Son geniales Sí, sí Oye, mirar a qué la esperabas Es que la vida esté llena de Yo me acuerdo que hace años escribí un relato Donde Igual tendría 14, 15 años yo Y soñaba con poder bañarme en la ría Pues yo, Fate Estamos pasando justo por Barrancalle Yo me he bañado Es que luego conseguí un día Conseguí de irme en la ría Precisamente estamos un día andando en Piragua Y nos permitieron poder luego bañarnos en la ría Así, ¿eh? Y luego había un chiringuito Y al lado de esta justamente Desinfectando, ¿no? No, nos pegamos un bañito Pues mira, aquí es Ya he ido aquí también en Barrancalle Y he ido maravilloso Bueno, estamos acabando el programa La excusa, como digo, es Llegó con la tormenta Yo, María Eugenia Salaberry Ha llegado con los dos Con la tormenta Y no sé si con tormenta Pero sí con música Nos vamos a despedir No sé cómo se llama este barco Sé que los patrones son Sergio Ambos los dos También son del vivo Y agradecer también, como no A Roberto de Biloba Que nos ha facilitado Poder hacer el programa hoy desde aquí Desde la ría Con los diferentes barcos Que tienen a disposición de él Y por qué no Ha habido una docena Si no utilizamos una docena Y sacamos todo Y ya que nos despedimos Yo quiero Presentar hoy A mi nuevo panderetero Yo 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 ¿No? No, 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 no No, no Pues venga Ahí vi lo a cómo has cambiado Y vi lo a cómo te han dejado Fue una canción que hice hace unos años y era, bueno, el transcurso de cómo se iba cambiando lo que veías ¡Ah, bien, bien! Oye, nos quedamos aquí y bueno, pues ya veréis la letra como, pues bueno era un poco la entrada del buen Heim qué es lo que te pasa el día que vas allí y tal luego también hay una parte que le quieren buscarle una novia a Don Diego y él comenta que ya tiene a Marijaya y con eso le vale a Don Diego y bueno, cuando también llegaron los turistas a mi lado les llevaron el habitamiento, pero bueno me de brindar con champán, me brindaron con con Chacori, con Carimocho y luego ya en el puente de Calatrava ahí ya tenemos un problema que ahí había un trompeta que siempre estaba tocando con una cabra la cabra se resbalaba ¡Pobre cabra! Bueno, ¿qué? Os lo voy contando en la calle ya sabes, y yo paro ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Cómo has dejado! Un día yo fui al Bubergen y me encontré allí la gente muy famosa que esa presa me lleve cuando al día siguiente yo también salí en la presa rosa ¡Toma! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Cómo se han dejado! Han llegado multimillonarios a nuestro querido boche en el ayuntamiento han brillado con Chacolí y con Carimocho ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Ay Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay Bilbao! ¡Of course a muy as Rosie! Le han buscado una mujer de hierro a nuestro estimado don Diego y él ha comentado que se vaya, que se vaya, yo ya tengo llamada Marijaya Y ahora viene esta querida dedicatoria al amigo Calatrava Hoy he visto tocar en el puente Calatrava a un trompeta Y a su cabra, la cabra estaba con botas por si se resbalaba, por si se resbalaba del puente Calatrava ¡Ay, mi lado! ¡Ay, mi lado! ¡Ay, mi lado! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay, mi lado! ¡Ay, mi lado! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay, mi lado! ¡Ay, mi lado! ¡Ay, mi lado! Gracias, Iñaki, gracias Mario Eugenio, gracias John y a todas aquellas personas que han compartido hoy con nosotros la visita Más se podrá hacer, pero mejor no creo Que me hagas más feliz Solo te pido que no cambies Yo te amo así El despertar contigo y el besarte antes de...